Música 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 Ahora es bien rápido Música 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 Que loco Ay, el gaucho que baile, que baile el gaucho Hacelo a Guido, Guido toca a vos Que baile, Guido, dale Me toque Guido para brotear No, 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 no No, no, no Esperamos Ya que termina, pará Pará, pará ¡Venida! ¡Venida! ¡Venida original! ¡Gracias!